Muy bienvenidos a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky y también quiero saludar a todos aquellos que nos ven en todo el mundo a través de www.televisaedalgolfo.tv Vamos a ver la imagen que nos está indicando esta zona de inestabilidad donde se encuentra específicamente al momento sus coordenadas son 19.0 grados latitud norte y 95.5 grados longitud oeste se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros se está esperando hacia el momento se espera que continúe tomando fuerza ya que las aguas están muy cálidas y están favorecedoras para que esta zona de inestabilidad pudiera ya estar siendo para las próximas horas y días una depresión tropical hay que mantenernos muy bien informados todos aquellos que nos están viendo en el litoral del Golfo de México también como la cualidad de precipitación es muy elevada está generando vientos sostenidos de 25 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora ¿En qué estados va a estar generando precipitaciones? Como le comentaba para nosotros continúa el pronóstico de lluvias como podemos ver va a abarcar Tamaulipas también la zona de Veracruz obviamente también San Luis Potosí va a estar generando precipitaciones hacia la mesa central también hacia Tabasco Chiapas Oaxaca toda esta zona va a estar con probabilidad de precipitaciones muy elevada para estas próximas horas y días no hay que guardar el paraguas continúa el pronóstico de lluvias para el día de hoy el día de hoy lunes mañana martes y miércoles con un 60% y durante la noche madrugada estas lluvias pudieran estar acompañadas por otra parte solamente en la zona del noroeste de nuestro país se libera de la probabilidad de precipitaciones elevada condiciones de un cielo parcialmente nublado totalmente despejado de hecho un termómetro mínimo y máximo cada vez más bajo en esta zona conurbada normalmente habíamos estado amaneciendo anterior a este fin de semana un termómetro mínimo oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados al momento ya estamos resintiendo unos 23 grados centígrados de mínima y el día de hoy se espera una máxima oscilando entre los 28 a 29 grados centígrados se esperan lluvias intermitentes con periodos de chubascos así que hay que estar bien preparado para estas lluvias que no van a cesar el día de hoy lunes mañana martes y miércoles debido a la cercanía de esta zona de inestabilidad que tiene un 30% de desarrollo ciclónico como amanecimos el día de hoy en Mante un beso a aquellos que nos ven a través del canal 13 el canal de la familia Mantense que al momento el termómetro está alcanzando los 21 grados centígrados misma sensación térmica además de que el termómetro máximo se espera que esté alcanzando entre los 28 a 29 grados centígrados también lluvias acompañadas de actividad eléctrica con intervalos de chubascos intermitentes durante los próximos tres días hay que estar muy bien preparados que no lo agarres prevenida la lluvia el hecho de que se quite por un rato no significa que vaya a dejar de llover todo el día vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo cómo amanecimos cómo vamos a arrancar la semana en este lunes al momento 23 grados centígrados misma sensación térmica humedad que se mantiene en un 94% punto de rocío 22 grados centígrados al momento la imagen nos está indicando que el viento es de componente norte a una velocidad de 16 kilómetros por hora y la presión atmosférica ligeramente baja en los mil 11 milibares el día de hoy debimos haber visto el sol a las 7 con 29 minutos debido a la gran cobertura de nubosidad no lo pudimos observar y el ocaso será a las 19 con 2 minutos como puede ver está muy cambiante el orto y el ocaso ya está a la vuelta de la esquina el cambio de horario le voy a recordar que es el último fin de semana el último fin de semana de este mes de octubre más adelante ya le voy a explicar más detalladamente con respecto a este tema por lo pronto como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el puerto de su alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iphone, blackberry, android y ipad no requiere niña telefónica y usted puede activar la alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos todo esto desde su celular que espero informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada hay más detalles del pronóstico del tiempo minutos después de las 9.20 de la mañana no se vayan ni se duermen mucho menos le cambien que continuemos con más aquí en Punto de Vista buenos días ¡Gracias!